Aumentan nuestros retos, demandará de todos vencer... El Día del Trabajador Eléctrico en la provincia de Camagüey devino compromiso para los obreros de ese sector en tiempos en los que el país demanda mayor eficiencia en cada puesto de labor. El homenaje a los consagrados obreros tuvo lugar en el municipio de Guaymar con reconocidos resultados a nivel provincial al obtener el primer puesto en la fraternal emulación por el Día del Trabajador Eléctrico. Cumpliendo las medidas de higiene y de distanciamiento social, la Dirección Provincial de la Organización Básica Eléctrica y el Sindicato Provincial de Energía y Minas en el territorio agramontino reconocieron además a los municipios de Nuevitas y Florida, ocupantes del segundo y tercer lugar respectivamente. La Central de Trabajadores de Cuba en Camagüey y el Centro de Formación y Desarrollo de la Empresa Eléctrica Provincial decidieron otorgar el reconocimiento por las sendas de Agramonte al colectivo de la Unidad Empresarial de Base Guaymar merecedora además por quinto año consecutivo de la condición Centro Distinguido. En la sencilla ceremonia se reconoció además la labor desarrollada por todos los trabajadores eléctricos durante el complejo año 2020. Pese a las dificultades generadas por el bloqueo y los efectos de la COVID-19, la Organización Básica Eléctrica en Camagüey incrementó el trabajo en las subestaciones de 33 KB de toda la provincia, logró el 99,1% de recaudación, mientras que las pérdidas por transmisión no superaron los 5,93%. En Camagüey, Evelio Hernández Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Guaymaro, Evelio Hernández Ramos, Televisión Camagüey. Evelio Hernández Ramos, Televisión Camagüey.